Usaste mano de obra extranjera conjunta para operar en mi contra y mano de obra local e intentaste justificarlo todo bajo un pretexto que claramente no era en absoluto por el cual operaban las partes empezaste a hablar de feminismo empezaste a hablar de cuestiones que no tenían un pedo que ver embarraste la cancha, ensuciaste todo vos tenías ambiciones económicas y políticas ambiciones económicas y políticas y las seguís teniendo y lo seguís demostrando y la gente que ves que se ríe así que caminan como en manadas y demás son todos personajes que estamos en el 2018 con plena deuda externa locales que se cierran por todos lados gente que cada vez más gente vive en la calle y demás y esta gente festeja o sea que vos creaste un montón de personas a las cuales las hace feliz robar mis ideas y festejar que quedan como gente viva como si las hubiesen creado ellos gente que lo que las hace los y las hace felices es atacarme a mí después estás hablando de que hay gente que instala el odio vos fijate la 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 inmensurable pavada que decís no vos que te la pasas instalando el odio en mi contra decís que hay gente que genera el odio hacia identidades políticas hacia ideologías hacia identidades sexuales vos que vivís de ejercer e instalar el odio no o sea digo me parece que sos la persona menos idónea para defender derechos de nadie de nadie